A ver... Ya, ya, ya... Espérate... 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 Come, hijo... A ver... Por las veces, nomás una vez me doy perro... ¿Y este otro no lo da? Sí... Sí, ahorita... Este es para este... Este perro tiene cara de perro... Le dicen... Ay, Jesús, este perro tiene cara de malo... No, pero es bien mansito... Nomás me anda... Acariciando, moviendo la cola... Cuando lo... Espérate... 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 Da miedo este perro... ¿Qué hace tan fiero este? ¿Qué hace tan fiero este? ¿Qué ahora tiene hambre, pues? Ajá... Espérate... 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 Ya, se le quitó toda la... Ajá... Y come, hijo, este... El otro ya se lo acabó toda... Ay... Ay... Espérate... 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 ¡Cállate! ¡Cállate! Tiene hambre Por eso están así de bordo Le digo, no, a ver, nomás una vez Les voy, pero Es que ahorita Así como lo ves Se lo acaba Ese me ladraba un montón Este de aquí, cuando llegué Y ahora ya no Ya no más me ve ahora Nomás le hago Y se agacha Yo creo que me confunde con mi hermano Así le decía ¡Cállate! Y luego, luego se agachaba Así mismo Ese de allá, el negrito también ¿Ese? Nomás porque está amarrado No, hija, pero es bien Es cierto, ese es más tremendo Por eso no lo podemos Vamos a que quede suelto Guarda ahí El espiritito Hay más canicas No, no No, no No